... Últimos preparativos para la celebración del primer South Series International en Cádiz. La alfombra roja ya está preparada para el desfile de 400 celebridades del audiovisual. El festival va a acoger a partir de mañana la presentación y avances en exclusiva de más de 60 títulos... ...de producción española e internacional. Un saludo, son las dos y media de la tarde y comenzamos nuestra primera edición de informativos... ...con estas imágenes que han visto y que llaman ya la atención en la ciudad en una jornada... ...en la que tenemos que hablar también de otros asuntos, narcotráfico entre ellos... ...con motivo de la desarticulación de una red dedicada a este cometido. La Policía Nacional ha detenido a 16 personas y se ha incautado de 60 kilos de cocaína... ...10 kilos de hachís y ha decomisado 12 vehículos. Les ofrecemos más detalles. La Policía Nacional ha conseguido desarticular una organización criminal... ...especializada en la distribución y venta de cocaína que operaba en la provincia de Cádiz. En la operación Gadir, desarrollada por la Udico Bahía Cádiz... ...se ha interceptado más de 60 kilos de cocaína de un 90% de pureza... ...casi 10 kilos de hachís y se ha detenido a 16 personas... ...mientras que una, el que encabeza la red, ha conseguido escapar... ...aunque está en busca y captura por la Policía Nacional. El palo fue muy gordo. La organización, como pueden imaginar, ha quedado plenamente desarticulada. No tienen capacidad para seguir funcionando a estos niveles. Y queda pendiente esa detención... ...que les puedo asegurar que se trata de uno de los mayores narcos de la bahía de Cádiz. Los agentes comenzaron a trabajar hace meses en esta operación... ...que les llevó primero a un taller de motos en la capital. En la segunda fase, los agentes se tuvieron, aparte de la red... ...en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. La última fase es la que se ha llevado a cabo en Jerez... ...en donde se ha encontrado el centro de operaciones de la red de venta de droga... ...que en el mercado hubiera tenido un valor incalculable. Se siguió todo el entramado desde que la droga entra en España... ...desde que la organización de Cádiz se desplaza a Bilbao... ...para introducir la droga en nuestra provincia... ...en la bahía de Cádiz y los escalones intermedios de distribución... ...hasta llegar a los últimos, a los camellos... ...que son los que suministran la mercancía en nuestro barrio. Les puedo asegurar que llegar a cristalizar una investigación... ...en todos esos niveles es muy complicado... ...y pocas veces, pocas veces se consigue... ...con lo cual la satisfacción es grande. Para los agentes de la Udico en Cádiz... ...este operativo ha sido un gran desafío... ...porque el jefe de la organización no tenía antecedentes penales... ...por lo que era más complicado su detención. Asimismo, desde la Policía Nacional... ...llaman la atención de que estas redes... ...que antes tenían sus bases en Madrid o en Sudamérica... ...cuentan ya con su centro de operaciones en la provincia. El Ayuntamiento ha iniciado los proyectos... ...para una decena de viviendas en San Juan Bautista. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio... ...con la Junta de Andalucía que garantiza... ...el servicio de ayuda a domicilio... ...para los próximos cuatro años. El alcalde anuncia el encargo a Procasa... ...de un nuevo proyecto de viviendas... ...en régimen de alquiler social en el Campo del Sur. La operación se realizará en las fincas... ...del número 2 y 17 de San Juan Bautista... ...en el Campo del Sur. Según Bruno García, esta actuación permitirá alcanzar... ...el centenar de viviendas públicas... ...en estos primeros 100 días de gobierno... ...del nuevo mandato local. Es cierto, yo les confieso... ...que estos dos proyectos realmente suponen... ...9 o 10 viviendas... ...y uno puede pensar que a lo mejor son pocas viviendas... ...bueno, es que le estoy diciendo... ...vamos a hacer viviendas allí donde tengamos oportunidad... ...y vamos a ir a hacer, digamos, una lluvia fina... ...permanente sobre este asunto. Son nueve viviendas... ...por tanto, sumadas a nueve o diez viviendas... ...sumadas a la 91... ...estamos hablando que ya tenemos, digamos... ...avanzando, en marcha, ya 100 viviendas... ...en estos casi 100 días. En materia de urbanismo... ...el gobierno local ha aprobado obras... ...de restauración de la fachada de Casa de Iberoamérica... ...por un importe inicial de 23.000 euros. La Junta de Gobierno local ha dado también luz verde... ...al convenio con la Junta de Andalucía... ...que garantiza el pago de la ayuda a domicilio... ...durante los próximos cuatro años. Unas 700 personas son usuarias de este servicio en Cádiz. Asimismo, se ha aprobado un nuevo acuerdo con Alma Industries... ...para la cesión temporal de desfibriladores... ...para hacer cardio saludable... ...los eventos del South Series y la SELGP. La idea, según avanza el alcalde... ...es ampliar el número de estos dispositivos en la ciudad... ...en cumplimiento al compromiso adquirido... ...con la Asociación Trébol de Corazones. Con la Asociación Trébol de Corazones... ...que es quien nos ha pedido... ...bueno, quien nos pidió... ...que pusiéramos estos tres desfibriladores... ...que no estaban puestos y que teníamos que ponerlos... ...fue de las primeras cosas que hicimos... ...y que con ellos de la mano... ...vamos a intentar poner estos 20 desfibriladores... ...por la ciudad. El Gobierno local ha autorizado la celebración... ...del Día Internacional de la Niña... ...en el Salón de Plenos del Ayuntamiento... ...el próximo 11 de octubre... ...y ha aprobado también varias actividades deportivas... ...que tendrán lugar en otoño... ...la primera de ellas este mismo domingo... ...la Milla Verde. Y Caif se prepara para ser... ...la capital internacional de la serie... ...es la ciudad se convierte... ...en una enorme alfombra roja... ...donde se van a proyectar... ...más de un centenar de producciones. Medio centenar de producciones... ...españolas e internacionales... ...en la sección oficial... ...y además presentaciones... ...de más de 60 nuevos títulos... ...que ofrecerán avances... ...y contenidos exclusivos en Cádiz... ...más de un centenar de ponentes... ...en el foro de industria... ...cinco mil profesionales... ...del sector acreditados... ...cuatro mil personas inscritas... ...veinticinco mil entradas a la venta... ...para las proyecciones... ...y una semana intensa de actividades... ...son algunos de los espectaculares números... ...del South International Series Festival... ...el primer evento especializado... ...en las series audiovisuales... ...que nace con una intensa programación en Cádiz. Hay participación de series... ...desde Italia, Francia, Portugal... ...Reino Unido, Israel, Nigeria... ...Estados Unidos, Corea... ...en total son 17 países... ...los que participan... ...en las diferentes secciones de público... ...de prevenciones de público... ...y de otro lado... ...hay un 60% aproximadamente... ...de participantes en industria... ...que no son españoles... ...que son también ponentes y speakers... ...que proceden de Europa... ...de Estados Unidos... ...incluso de Arabia... ...de Arabia Saudí también hay presencia. Últimos preparativos... ...aquí en el Palacio de Congresos... ...uno de los espacios que albergará... ...el Festival Internacional South Series... ...que por primera vez se celebra... ...aquí en Cádiz... ...una inmensa alfombra roja... ...una de ellas que albergará... ...a un total de más de 400 celebridades... ...que presentarán avances y estrenos... ...aquí en la capital... ...en la próxima semana. Personalidades como Luis Tosar... ...Alberto Caballero... ...Luis Merlo... ...José Coronado... ...Adriana Ozores... ...Antonio Resines o Jorge Sanz... ...asimismo y según han anunciado... ...habrá dos actores... ...que recibirán menciones honoríficas. Vamos a dar dos premios... ...homenajes... ...a dos grandes figuras del... ...del audiovisual... ...de la serie... ...en concreto a Petra Martínez... ...que recibirá el premio homenaje... ...a mejor actriz... ...Luis Sahera recibirá el premio... ...homenaje a mejor actor... ...y después daremos un premio de la... ...de la crítica... ...y del público... ...que se dará en la gala de clausura. Al margen de la programación oficial... ...y tal y como ha detallado el Ayuntamiento... ...se han organizado actividades paralelas... ...al South International Series Festival... ...como dos pantallas gigantes... ...con alfombra roja en extramuros... ...en la Plaza Noorantes... ...y en el casco histórico... ...en Palillero y Calle Ancha... ...conciertos de bandas sonoras de series... ...este domingo y el miércoles 11... ...rutas turísticas... ...por escenarios de rodajes en Cádiz... ...y talleres gratuitos... ...impartidos por profesionales... ...del audiovisual gaditano... ...sobre elaboración de guiones... ...rodajes, animatrónica o fotografía... ...el South Series es un evento... ...de iniciativa privada... ...que cuenta con el patrocinio... ...de la Consejería de Turismo... ...cofinanciado con fondos europeos... ...ayuntamiento de Cádiz... ...Diputación de Cádiz... ...y varios colaboradores y sponsors... ...del ámbito de la industria audiovisual... ...arranca este mismo viernes. ...de una ciudad de series... ...y ven al South International... ...Cádiz un plató con 3.000 años de historia... ...la ciudad se promociona... ...para localizaciones de producciones... ...coincidiendo con el arranque del South. La Cádiz Field Office... ...ha presentado un vídeo promocional... ...de la ciudad como espacio para rodajes... ...un spot realizado por tres profesionales... ...del audiovisual gaditano... ...Ángeles Reiné, Joaquín Perles... ...y Rocío Sepúlveda... ...un vídeo que muestra la potencialidad... ...de las diferentes localizaciones de la ciudad... ...que según la realizadora... ...ofrece un sinfín de posibilidades... ...para producciones de cine y televisión. Realmente tienen los profesionales de la audiovisual... ...de que Cádiz es una ciudad histórica... ...o sea que solamente se pueden traer... ...producciones históricas de alguna manera... ...porque en Cádiz se pueden hacer muchas cosas... ...desde thriller en el puerto... ...con todos los... ...habéis visto ahí, ¿sabes? ...los containers y todo eso... ...hasta tenemos un puente absolutamente maravilloso... ...que es de una innovación increíble... ...tenemos un estadio de fútbol que... ...bueno, a ver... ...yorrado en el del Madrid... ...también en el del Barça... ...pero el Ligaritano es muy puntero también. El vídeo se ha presentado coincidiendo... ...con el primer festival South Series International... ...para promocionarlo entre los cientos de profesionales... ...del sector... ...que estarán los próximos días en la ciudad... ...en el marco de esta presentación... ...Ángeles Reiné ha anunciado... ...que el próximo año rodará... ...su nueva película en Cádiz. ...historia sobre migración, su integración... ...y sobre los MENA... ...y es muy bonita... ...historia con mucha esperanza... ...como mis historias... ...que yo creo mucho en el ser humano... ...en el ser humano... ...en la ternura, en la necesidad de la ternura... ...no, o sea, necesitamos mucha ternura... ...porque este mundo está lleno de... ...de dificultades, ¿no?... ...y hay que añadir de ternura... ...y sobre todo en el mundo del cine... ...y bueno, pues mi primera... ...mi siguiente peli la voy a hacer aquí... ...eso sí puedo decirlo... ...ya seguro... ...y será si todo va bien en el 2024". El alcalde ha destacado la labor de la Cadifil Office... ...que en los últimos años ha traído y gestionado... ...más de 400 rodajes en la ciudad... ...tanto de grandes producciones... ...como trabajos de menor formato. Las puertas del Santuario de la Virgen del Rosario... ...se han abierto de nuevo este año... ...para recibir a niños y niñas... ...que han entregado sus nardos... ...a la patrona de la ciudad... ...un acto previo... ...que junto con la celebración de la novena... ...anuncia la fiesta de la Virgen... ...que será pregonada en las vísperas... ...por Vicente Rodríguez... ...la procesión de alabanza... ...se celebrará el sábado... ...a partir de las seis y media. Nardos a la Virgen del Rosario... ...una tradición que ya cumple 76 años... ...y que nació por ser entonces... ...la flor más barata que había... ...varas que llegan ahora... ...hasta la iglesia de Santo Domingo... ...de la mano de los cientos de niños... ...que con sus centros educativos... ...visitan a la patrona de la ciudad... ...un acto que el prior del convento... ...el padre Pascual Saturio... ...mantiene año tras año... ...desde hace más de 25... ...invitando a todos los colegios de la ciudad... ...centros ocupacionales... ...y residencia de ancianos... ...desde el lunes... ...los niños y niñas de Cádiz... ...han ocupado los bancos del templo... ...para acercarse a la Virgen... ...y conocer su historia con la ciudad... ...y no sólo los nardos... ...sino también se han recibido en Santo Domingo... ...decenas de kilos de alimentos... ...y productos de aseo... ...para ayudar a las familias... ...del barrio de Santa María... ...y tras los gritos... ...risas y cantos de los niños... ...sonará este viernes... ...la voz del pregonero de la Virgen... ...Vicente Rodríguez... ...a las 8 de la tarde... ...el que fuera pregonero de la Semana Santa... ...en el año 2019... ...exaltará... ...a la alcaldesa perpetua... ...el sábado festividad de la Virgen del Rosario... ...a las 11 de la mañana... ...se celebrará la función... ...en donde el Cabildo Catedral... ...renovará el voto de la ciudad con la patrona... ...con la presencia de nuevo... ...de la Corporación Municipal... ...y por la tarde a las 6 y media... ...la patrona de Cádiz... ...saldrá en procesión de alabanza... ...pasando por la calle Plosia... ...la Avenida 4 de Diciembre... ...Sánchez Vascartegui... ...Vargas Ponce... ...Cobos, Pelota... ...y Plaza de San Juan de Dios... ...para regresar al santuario... ...por la calle Sopranis... ...acompañada por la banda de Maestro Dueñas... ...y con la ausencia... ...de su eterno capataz... ...Juan Pidre... ...una procesión que podrá seguirse en directo... ...un año más en Onda Cádiz Televisión... ...a partir de las 4 y media de la tarde... ...con la emisión íntegra del pregón... ...y la salida de la procesión de alabanza... ...desde la Iglesia de Santo Domingo. El rector en funciones de la Universidad de Cádiz... ...Francisco Piniella... ...ha presidido el acto inaugural... ...del Congreso Internacional... ...de la Red Iberoamericana... ...de Investigación en Trabajo... ...Género y Vida Cotidiana... ...de la Casa de Iberoamérica de Cádiz... ...junto al alcalde... ...del Ayuntamiento gaditano Bruno García... ...y las coordinadoras del Congreso... ...las profesoras Sofía Pérez de Guzmán... ...y Marcela Iglesias... ...una cita convertida en un espacio académico... ...de reflexión, análisis y discusión... ...entre más de 200 docentes e investigadoras... ...que desde distintas perspectivas teóricas... ...y procedencias geográficas... ...abordan el trabajo, el género... ...y las relaciones entre ambos... ...como objetos prioritarios de estudio... ...con el lema Género y Trabajo... ...encurcijadas para la igualdad en Iberoamérica... ...se trata de reflexionar... ...sobre el actual momento de incertidumbres... ...y cambios en los trabajos productivos y reproductivos... ...en las relaciones entre ambos tipos de actividad... ...y en sus condiciones de ejercicios... ...así como de las repercusiones de estas transformaciones... ...sobre las desigualdades de género. La primera plantilla cadista... ...ha trabajado en el escenario del encuentro... ...que le mide al Girona Fútbol Club... ...el próximo sábado... ...a partir de las 2 de la tarde... ...en la sala de prensa del estadio... ...ha comparecido... ...para despedirse como jugador profesional... ...y como futbolista del Cádiz... ...Juan Cala... ...acompañado del presidente de la entidad... ...su amigo Manuel Vizcaíno... ...ha mostrado su agradecimiento... ...a todas las personas que le han ayudado... ...en su trayectoria profesional... ...y a las aficiones de los clubes... ...en los que ha militado... ...ha mostrado además... ...un cariño especial a la afición cadista... ...de la que hubiera deseado despedirse... ...vistiendo la camiseta amarilla... ...y desde el terreno de juego. ...o como... ...se terminó de jugar... ...la rodilla... ...eh... ...cuando le insistíamos... ...una semana y otra... ...en que retrasara su operación... ...hasta que el equipo no se salvara... ...bueno pues... ...venimos a despedirlo... ...y a darle un abrazo entre todos... ...el Cádiz llega... ...en un momento de mi vida... ...en el que... ...estaba un momento complicado personalmente... ...el Cádiz me cambia... ...la perspectiva... ...me da felicidad cada día... ...todos sabemos... ...que hemos pasado aquí... ...momentos muy injustos... ...y se han volcado... ...por mí... ...y... ...tengo que agradecérselo... ...el apoyo que... ...que he sentido de ellos... ...a todos los trabajadores del Cádiz... ...me los llevo como amigo... ...y a todos los trabajadores... ...que han pasado por todos los clubes... ...m... ...la agencia estatal de meteorología... ...informa de un tiempo para mañana... ...en la bahía de Cádiz... ...con intervalos nubosos matinales... ...tendiendo a despejado... ...los valores extremos... ...en cuanto a las temperaturas... ...variarán... ...entre los 33 grados de máxima... ...y los 19 grados de mínima... ...que registrará... ...el puerto de Santa María... ...los vientos serán del este... ...rolando a flojos variables... ...por la tarde en el litoral... ...para la provincia se espera nubosidad... ...a primeras horas del día... ...más probables en el campo de Gibraltar... ...y con apertura de claros... ...a partir del mediodía... ...las temperaturas mínimas en ascenso... ...oscilarán... ...entre los 34 grados de máxima... ...y los 17 grados de mínima... ...los vientos soplarán de levante... ...con rachas de muy fuertes... ...disminuyendo a flojos al final del día... ...a continuación... ...les ofrecemos las tablas... ...doleajes y mareas. Cuando faltan apenas 12 minutos... ...para las 3 de la tarde... ...les contamos que Alcances... ...ha otorgado el primer premio... ...del concurso DocuExpress... ...al cortometraje 081 de Miquel Gil... ...y el segundo a Cara y Cruz... ...de Esperanza González... ...una cinta ganadora... ...que se proyectará este viernes... ...en la gala de clausura... ...a las 8 y media de la tarde... ...una gala que podrán seguir en directo... ...en Onda Cádiz. La décima edición del concurso... ...de cine urgente DocuExpress... ...ya tiene ganadores... ...la película 081 de Miquel Gil... ...ha obtenido el primer premio... ...mientras que el segundo... ...le ha correspondido a Cara y Cruz... ...de Esperanza González... ...la decisión del jurado... ...se ha dado a conocer... ...durante la gala DocuExpress... ...que tuvo lugar este jueves... ...en el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz... ...el jurado compuesto por la periodista... ...y documentalista Vanessa Perón... ...y el sonidista José Aguirre... ...y el realizador y documentalista... ...Octavio Guerra... ...ha decidido que el mejor corto... ...realizado en esta edición... ...es 081... ...por su retrato audiovisual... ...de la realidad de Cádiz... ...con una mirada comprometida y diferente... ...le corresponde por tanto... ...un premio de mil euros... ...que otorga la Fundación Municipal de Cultura... ...del Ayuntamiento gaditano... ...y que ha sido entregado... ...durante el transcurso de la gala... ...por la Teniente de Alcalde... ...y Concejalas de Cultura Maite González... ...es un juego como ha dicho... ...de 081... ...es 180 al revés... ...en el que a través del lenguaje audiovisual... ...y girando la pantalla... ...pues vamos viendo... ...una parte de Cádiz... ...que no es tan reconocida... ...y es... ...es dura... ...porque tenemos todavía muchos problemas... ...y en audio pues... ...noticias... ...en el que... ...bueno, nos ven en... ...en New York Times y tal... ...como... ...como un sitio para venir... ...y lo es, ¿no?... ...pero... ...es otra parte... ...que juego en otro grado... ...a la parte final... ...como la parte bonita de Cádiz... ...que lo tiene... ...es una maravilla... ...pero... ...lo... ...hago un juego de contraste con el audio, ¿no?... ...en el que las situaciones que estamos de paro... ...y... ...y todos los problemas que tenemos, ¿no?... ...aquí en esta ciudad". El segundo premio ha sido para Cara y Cruz... ...de Esperanza González... ...un cortometraje documental... ...centrado en la soledad de la tercera edad... ...y que ha conllevado una compleja tarea de producción... ...por ser el décimo aniversario de DocuExpress... ...por primera vez este segundo puesto... ...tiene también una asignación económica de 500 euros... ...premio que ha sido entregado por el teniente de alcalde... ...y concejal de presidencia, Pablo Otero... ...por último, se ha reconocido con una mención especial... ...por parte del jurado a la película... ...La ciudad amable, de Daniel Ruiz Prada... ...el concurso de cortometrajes urgentes de DocuExpress... ...ha cerrado así su décima edición... ...en una gala especial en el Eco... ...en la que se han proyectado... ...todas las películas grabadas este año... ...de nuevo el certamen ha reflejado el compromiso de Alcances... ...con el talento local, con los jóvenes creadores... ...y con la ciudad... ...dado que todos los cortos... ...se debían grabar íntegramente en Cádiz. Pues el Festival de Cine Documental Alcances... ...va llegando a su fin... ...y ya conocemos las caracolas de esta edición... ...antes de la clausura... ...que se producirá mañana viernes. La 55ª edición de Alcances... ...ha hecho público su palmarés... ...la película Sockfila, de Mamare... ...Soy hija de mi madre... ...obra de Laura García Pérez... ...se ha alzado con la caracola... ...al mejor largometraje documental... ...una película íntima que busca reflexionar... ...sobre la propia identidad... ...a través de la reconstrucción de los recuerdos... ...también ha recibido el premio especial... ...que concede la Asociación de Cine Documental Dogma. Otra mujer, María Elorza... ...ha sido galardonada en la categoría... ...de mejor dirección de largometraje documental... ...por su película... ...Los libros y las mujeres canto... ...su ópera prima en la que ensalza... ...el amor que profesa a su familia... ...por los libros y bibliotecas. El premio a mejor largometraje... ...es para Sockfila de Mamar... ...de la directora Laura García Pérez. Enhorabuena. Enhorabuena. La caracola al mejor corto documental... ...ha recaído en la película... ...Vuelta a Riaño... ...obra de Miriam Martín... ...que retrata la lucha... ...de los habitantes de la localidad leonesa en Riaño... ...sepultada bajo un pantano... ...para paliar la sequía de la época... ...que también se ha llevado... ...el premio del público. En el resto de galardones se encuentra... ...la mejor dirección de cortometraje documental... ...A Manuel Muñoz Rivas por Aqueronte... ...el premio Cádiz Produce... ...que otorga Onda Cádiz Televisión... ...para una faceta de la vida... ...de Ezequiel Romero... ...el premio Mirada Andaluza... ...ha recaído en Feudo... ...obra de Javier Barón... ...el premio Asecán Julio Diamante... ...para Les Mes Grants... ...de Dubio Cano... ...y el premio Cima... ...para el largometraje A Witch Story. Muchas gracias por vuestra presencia... ...enhorabuena ganadores y ganadoras... ...y alcance sigue... ...un día y medio más le queda. Tras conocer a los ganadores... ...de esta edición del festival... ...sólo falta la gala de clausura... ...que pondrá el broche de oro... ...al histórico evento cinematográfico gaditano... ...será este viernes... ...en el Espacio de Cultura Contemporánea... ...en el Eco... ...a partir de las ocho y media de la tarde... ...y retransmitido en directo... ...por Onda Cádiz Televisión. Nos despedimos recordándoles esa cita... ...que ya apuntaba el compañero... ...que tienen mañana a partir de las ocho y media... ...en directo desde Onda Cádiz... ...con la retransmisión... ...de la gala de clausura del Festival Alcances... ...y además este sábado... ...desde las cuatro y media de la tarde... ...con el programa especial de retransmisión... ...de los actos y la procesión del Día de la Patrona... ...primero con el pregón en diferido... ...y después con la procesión en directo... ...a partir de las seis y media de la tarde... ...que nos despedimos ya... ...agradeciéndoles su compañía... ...y emplazándoles a una nueva cita... ...con las noticias en Onda Cádiz... ...a las ocho y media de la tarde... ...a cargo de nuestra compañera Laura Jurado... ...pasen una muy buena tarde.